Buenos días, soy Edgar Douglas para Capital Media y vamos a hablar acerca de la apertura de los mercados financieros hoy lunes 8 de agosto. Los mercados inician la semana con un mayor apetito por activos de riesgo, impulsados todavía por un buen reporte de empleo publicado en Estados Unidos el viernes pasado, mientras los inversionistas analizan los datos económicos de esta mañana. Por otro lado, el OPEP planea sostener discusiones durante el mes de septiembre para encontrar maneras de estabilizar el mercado del petróleo. Por otro lado, Standard & Poor's aumentó la calificación de crediticia de Corea del Sur a AA desde AA- con una perspectiva estable. En el frente político, Donald Trump propondrá una moratoria en la implementación de las nuevas regulaciones financieras, mientras que Hillary Clinton afianza su liderato y probabilidad de que gane buenas elecciones. En este sentido, las proyecciones para que gane Hillary Clinton suben al 76%. En la parte de los mercados de Asia, las bolsas cerraron con ganancias al asimilarse los datos positivos de empleo en Estados Unidos, tras una depreciación del yen y el índice de referencia regional registró un alce 1.4, llegando a su mayor nivel este año. En la parte de Europa, la renta variable cotiza con pocas variaciones, donde el impulso se ha dado en el sector financiero y esto ha estado contrarrestando por caídas compañías del sector salud. En este contexto, el stock 600 retrocede 0.6, no obstante, los volúmenes se mantienen 40% por debajo del promedio. En la parte de renta variable global, sobresale el anuncio de Allergan, que reportó por arriba de los estimados una utilidad a 3.35 dólares. También sobresale el anuncio de Walmart, que podría confirmar la compra del minorista en línea jet.com por un importe cercano a 3 billones de dólares. Por otro lado, los bancos Deutsche Bank y Credit Suisse saldrán del índice stock 50 a partir del día de hoy, al no cumplir con la operatividad solicitada en las últimas semanas de operación. En la parte local, sobresale el anuncio de Genova, que participará en la licitación de dos proyectos de transmisión eléctrica por la CFE, por un valor aproximado de 2.4 billones. Por otro lado, un juez de Arizona pidió a Grupo México entregar mayor información relevante acerca de los derrames ocurridos hace dos años en Río Sonora. También sobresale el anuncio de FEMSA, que podría alcanzar las 15.000 tiendas de Oxxo para finales de 2016. Por otro lado, la empresa GEO recibió una línea de crédito de 350 millones de pesos por parte de la sociedad hipotecaria y del Infonavit, que serán invertidos para terminar la infraestructura en desarrollos con vivienda y permitirle a la compañía cancelar el suministro de servicios básicos con instalaciones provisionales. También sobresale el anuncio de la empresa OHL, que está abierto a vender parte del desarrollo turístico de lujo Mayacova en México. Por último, en este contexto, la parte de divisas, el tipo de cambio cotiza en 18.6528 pesos por dólar. El euro cotiza en 1.184 euros por dólar y el yen cotiza en 102.46 yenes por dólar. Y en la parte de los commodities, el oro cotiza en 1.335.83 dólares por onza y la plata en 19.79 dólares por onza y el petróleo cotiza en 42.57 dólares por barilla. Pues muchas gracias y que tengan un excelente lunes.